Hola amigos de Youtube, hoy como no tengo nada bueno, que hacer, les hablaré de una película llamada Maragascar bueno, esa es una película que empieza, en que una cebra estaba soñando, despierta, y de repente su amigo el león la despertó xd 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 ya me canse de decir xd bueno, y de allí empezaron a actuar en un zoológico el león era el más popular pues les rugía al final le arrojaron el calzón de tu maldita madre con tu polla adentro bueno como les iba diciendo, y de allí los animales descansan a la hipopótamo le dan fruta a la cebra, hierba o pasto, al león le dan filetes, y a la jirrafa le dan medicina porque se comió tres pollas jajajajajajajajajajajaja y como ese día era el cumpleaños de la cebra le celebraron el cumpleaños sus amigos el deseo ir a la jungla y de allí se fue a dormir la hipopótamo, y la jirrafa solamente se quedaron el león, y la cebra, el león, habló con la cebra, y de allí se fueron a acostar la jirrafa se había levantado a orinar y despertó al león, diciéndole que la cebra, no estaba y de allí se fueron a buscarlo, la cebra quería ir a la jungla bueno amigos esto fue todo no se nada mas ahí me ponen cinco estrellas porque si no se pueden ir a la mierda a 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 ¡Gracias!